Tenemos más información a pocas horas de vencerse el periodo de reserva en el caso en contra de la ex primera dama Sandra Torres. El Ministerio Público acudió al juzgado cuarto de primera instancia para solicitar una ampliación del plazo. La Judicatura otorgó entonces una prórroga por 10 días más. El ente fiscal investiga a Sandra Torres derivado de la querella presentada por la actual vicepresidenta de la República por negar información en torno a los famosos programas sociales y posteriormente por faltas electorales.